...de Tijuana, unos cruzados, botellas en el campo, invasión de la cancha, árbitro lesionado, muy joven, Israel Perea Vázquez, el segundo gol, mató al equipo de León y sacó. Y el riesgo, en la tribuna había niños, pequeños, que tuvieron que ser evacuados rápidamente para evitar cualquier problema. La invasión de campo, debe ser vetada la cancha, probablemente vean lo que pasaba, la reja, los niños ahí, este pobre niño no quería que se vayan a su padre. Cuando ve una reja de estas, se acuerda de una de las grandes tragedias que ha habido, cuando la reja presiona y los de atrás empujan eso. Lo peor es que reanudaron el partido con esta puerta abierta y con gente bajando y con gente dentro del terreno de juego, lo que, bueno, afortunadamente no pasó nada, pero sí una falta de autoridad por parte del inspector, del visor del partido y del propio árbitro. De la misma policía y del mismo club, que debería controlar más la tribuna. Ahora, lesionados sí hubo. Sí, por supuesto. Ojalá no sean de consideración, pero lesionados sí hubo. Y ojalá no sean niños, ¿eh? Sí. Y qué lástima, porque es una plaza, la verdad que yo la recuerdo con mucho cariño, es una plaza muy futbolera. Pero no es la primera vez que pasa, Carlos. Sí, lamentablemente. Lamentablemente. Bueno.